El alcalde occidental, Óscar Ledesma, y los consejeros delegados de Amanecer, Juan Serván y Eva Gil, han dado la bienvenida esta mañana a los 23 trabajadores en las instalaciones de la citada empresa municipal. Tras animales a dar lo mejor de sí en estos seis meses de contrato, Ledesma aportó algunos datos sobre este plan de empleo. Seguimos con el compromiso que adquirió este ayuntamiento con los planes de empleo y con el pueblo, de seguir ayudando un poco y reforzando los servicios municipales con planes de empleo. Planes de empleo que, como bien se sabe, desde que se iniciaron se hacen con dinero propio, en este caso de la empresa Amanecer. Son casi 40.000 euros los que se destinan hoy aquí, que son a la inclusión de 23 trabajadores, de ellos con más de un 70% de personas con discapacidad y que vienen a realizar las labores de jardinería. Otro plan más que pone fin a esta bolsa de empleo, que en este caso es Amanecer, y que empezaremos con los trámites junto con Emadesa para que el año que viene se activen otras dos nuevas bolsas, una en cada empresa, y seguir aportando un poco a la situación laboral de las familias, aquí en este caso de todos los sanroqueños. El primer plan de empleo de Amanecer se puso en marcha en noviembre de 2018 y supuso una inversión de más de medio millón de euros y la contratación de 62 personas. En cuanto al segundo de estos planes, se puso en marcha a principios de 2022 y ha supuesto la incorporación de 103 personas a labores de jardinería en un total de cuatro tandas, siendo la última la de este lunes. El coste total ronda los 800.000 euros. En junio de 2021 se desarrollaron las pruebas para acceder al segundo plan de empleo de Amanecer, al que se presentaron un total de 637 aspirantes que debieron contestar a 30 preguntas tipo test sobre jardinería. Por orden de puntuación, el Centro Especial de Empleo de Amanecer ha ido contratando las distintas tandas de trabajadores, siendo al menos el 70% de ellos personas con capacidades diversas.